Comunidad de Tetelcingo, allá en Cuautla, ya arribó el rector Alejandro Vera Jiménez, acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas, Olorzano, y del senador de la República, Alejandro Encinas. Mi querido Jaime Luis Brito, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Alberto Millán? Gracias por este reporte. Pues efectivamente, en estos momentos, hace unos instantes, comenzó esta conferencia de prensa, en donde está presente solo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, el senador Batis ya no pudo venir para acá, estuvo en una presentación en la universidad. Y bueno, pues está Fabián Sicilia y el rector Alejandro Vera Jiménez, así como representantes de las familias y los colectivos de víctimas, ofreciendo en estos momentos una conferencia de prensa. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha dicho que acompañará a la universidad y a las víctimas en este proceso, exigiendo no solamente la identificación de los cuerpos, sino además el castigo a los responsables de estos hechos criminales. En estos momentos están agradeciendo a las víctimas, al ingeniero Cárdenas y a los, en este caso, agradeciendo a Cuauhtémoc y también a la universidad, el acompañamiento que han hecho en estos momentos de este proceso para identificar a los cuerpos que han aparecido y que están inhumados en estas fosas clandestinas en Tetelcingo, mi querido Alberto. Si nos puedes poner el audio de la conferencia de prensa, mi querido Jaime Luis Brito. Claro, claro que sí. Te dejo, es una representante de uno de los colectivos de víctimas que se está dirigiendo en estos momentos a Cuauhtémoc Cárdenas y la universidad. Entonces, también es el servicio de los que tienen que estudiar. Y podemos decir que es el servicio de los padres que estamos en los proyectos, los hijos que estén en las calles del Cielo. también con la la y y los valores de la mente las las trabajan a Es parte, es parte de lo que en estos momentos se está dando a conocer allá en las fosas de Tetercingo, es la voz de una de las integrantes de esta red de familias víctimas de desaparecidos, quien está haciendo uso de la palabra. Se está dirigiendo, por supuesto, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha acompañado al rector Alejandro Vera Jiménez en las fosas clandestinas de Tetercingo. Y bueno, previamente ya escuchamos también a mi compañera Mónica González, porque hubo un evento allá en la máxima Casa de Estudios del Estado, en donde también concurrió Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí se advirtió que el líder moral de las izquierdas en este país, pues obviamente acompañará al rector Alejandro Vera Jiménez en el tema de las fosas y también en el tema de la auditoría. Es decir, Cuauhtémoc Cárdenas, pues estará ahí al frente. Regresamos con mi compañero Javier Luis Brito. Sí, Alberto, en estos momentos justamente le van a preguntar al rector sobre el posicionamiento respecto a la auditoría. Me acerco a la bocina para que puedas escuchar la respuesta del rector. Ok, gracias. Gracias Jaime. Bienvenida a la auditoría. Por supuesto, no estamos negados en ningún momento a que se nos audite, a que se conozca cuál es el uso que le damos al recurso. Estamos siendo auditados de manera reiterada por el Estado y por la Federación, y no tenemos ningún problema. Por tratarse de una auditoría especial, pues tendremos, a pesar de que ya estos ejercicios fueron auditados, pues que abrir ya de manera reiterada, pues nuestros estados financieros que están auditados, que están revisados por el Congreso de la Unión y que ya fueron entregados tal como nos lo ordenan, pero bueno, pues estaremos abiertos. Pero sí es lamentable, lamentable que un Congreso se encuentre de rodillas y que un Congreso actúe sin preocuparse por las víctimas, sin preocuparse por los crímenes, porque qué bien que ahora están dignificando los cuerpos, pero no nos olvidemos que fue esta misma administración, fue el gobierno de Graco Ramírez quien los basurizó, que los tiró aquí como basura, que los entregó al olvido, y es muy penoso que los diputados, en lugar de preguntarse ante el hallazgo del día de ayer de que había un cuerpo sin carpeta de investigación y que eso es un crimen que hay que perseguir, no hayan llamado a cuentas, no al fiscal, porque este no fue el fiscal que trajo estos cuerpos, sino al que tienen premiado en Durango como delegado de la Procuraduría, pero más aún al propio gobernador, que siempre negó los hechos y que con su silencio lo único que hizo fue encubrir, porque encubrió a los criminales, fue negligente, porque no mandó que se investigaran los hechos a pesar de que se le estaba diciendo, yo se lo dije personalmente y otros más, las víctimas mismas en el mes de noviembre ante el secretario de gobierno se le hicieron saber de la gravedad de este asunto y no mandó a investigar, así es que hay negligencia criminal y por otra parte me parece que hay un delito que es obstruir la justicia en favor de las víctimas. Ojalá llamen al gobernador a cuentas y por supuesto les voy a decir en qué estamos gastando el dinero. Si se están preguntando si con el recurso que le da el pueblo a la universidad estamos pagando la pipa de agua, estamos pagando la comida y estamos pagando todas estas carpas que debería de haber traído la propia fiscalía, sí, lo estamos pagando con recurso de la universidad, con recurso del pueblo, porque tenemos una unidad académica y un programa dedicado específicamente para la atención a víctimas y eso no es un delito. En materia de extensión y en materia académica somos autónomos y podemos determinar los programas académicos, científicos y de extensión que podamos, que queramos y que consideremos pertinentes para responder a las necesidades del pueblo y de la gente a la cual nos ayudamos. Mi querido Alberto, pues es lo que ha dicho el rector de la Máxima Casa de Estudios en torno a esto que ha ocurrido en las fosas y por supuesto lo que tiene que ver con el Congreso del Estado y la auditoría. Gracias, gracias mi querido Jaime Luis Brito por este reporte especial en el momento inmediato de lo que está sucediendo allá en las fosas de Tetelcínco con la visita incluso de Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias, gracias Jaime Luis Brito, buenas tardes. Muy buenas tardes. Jaime Luis Brito desde el epicentro de la noticia allá en la zona de las fosas de Tetelcínco.